¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento disfrutamos de un cielo nublado a través de nuestro valle, esas condiciones frías y podemos observar que a través de la isla del Padre esos vientos aún continúan un poco elevados. De hecho, podemos ver cómo los vientos sacuden a nuestra cámara, vientos de hasta 20 millas por hora en ese sector. Pero pasemos a ver las temperaturas actuales aquí en Casita. Vamos a acercarnos sobre la gloria de 53 grados. También vemos que esas temperaturas oscilan algo muy similar en Álamo y Laguna Vista. Para esta noche no estaremos cambiando drásticamente esas temperaturas. De hecho, continuaremos muy, muy similar. Y todo eso es gracias a toda esa nubosidad que estamos viendo en este momento. Esa nubosidad se comporta como si fuera una cobija para nosotros, logrando que las temperaturas que tenemos sobre la superficie, las temperaturas cálidas, no se levanten durante la noche, provocando que esas condiciones sigan similares. Así que, como le comenté, esta noche estaremos viendo que las temperaturas como promedio continuarán en los 52 grados con un cielo mayormente nublado. Y esperamos que esa posibilidad de lluvia sea muy, muy baja de aproximadamente un 10 por ciento. Pero, ¿qué es lo que se espera durante los siguientes días? Bueno, para este sábado le comento que estaremos anticipando condiciones agradables, realmente hermosas. Posiblemente alguna lluvia aislada durante la mañana. De hecho, podemos observar cómo se presenta aquí un poco de verde, lo cual significa que podríamos ver esas pequeñas probabilidades de lluvia. Ahora, pero solamente estaremos viendo esas condiciones agradables entre el sábado y el domingo porque las temperaturas de nuevo se volverán a elevar, a presentarse mucho más cálidas a partir del lunes. El domingo vemos condiciones estables aquí en nuestro estado de Texas, pero ya comenzamos a ver que ese frente comenzará a empujar hacia el sur y a partir de lunes a las 2 de la madrugada ya estará sobre el norte de nuestro estado de Texas, generando esta actividad de precipitación. El frío, por supuesto, moviéndose detrás de esta barrera frontal, provocando lluvias para Dallas, Houston al seguirse moviendo. Y a partir de las 12 de la mañana para el martes estaremos esperando que nosotros aquí en casa estemos viendo esos cambios llegar a casa. Durante el lunes por la noche que estaremos esperando muy tentativamente este frío durante el lunes por la noche y el martes por la madrugada, cuando podríamos estar viendo que esos vientos estén generando mucho más elevados. También esa probabilidad de precipitación, incluso estaremos esperando que esas temperaturas estén muy, muy frías. Pero de regreso vamos a ver qué es lo que se espera hora por hora para el día de mañana. A partir de horas matutinas estaremos aún en los 52 grados, un cielo mayormente nublado, pero para el mediodía puede que ese solecito esté saliendo con temperaturas en los 62 grados, máximas en los 69 y aún seguimos viendo un cielo similar a lo que se presentó a través de las 12 del mediodía. Ahora, si ese sol llega a salir un poco más, puede que esas temperaturas se estén presentando muy cálidas para nosotros. Así que si usted tiene planes al aire libre este fin de semana, vemos que esas probabilidades de precipitación y esas temperaturas siguen muy favorables, ya que solamente esperamos un ligero 10% para el sábado y el domingo condiciones secas para nuestro valle. Probabilidades de lluvia de largo plazo para este fin de semana y el lunes. El lunes, mire que por la noche estaremos aumentando hasta un 70%, eso debido al próximo frente frío que estamos esperando llegar durante el lunes por la noche o el martes por la madrugada. Lo que hay que recordar y mantener mucho en mente es que ese frente estará mucho más fuerte del que estamos viendo en este momento. También vemos que se presenta un aviso para pequeñas embarcaciones en la zona costera debido a sus fuertes vientos que siguen ingresando a lo largo de la isla del Padre. Para este fin de semana, temperaturas en los 67 y 79 grados como promedio. El lunes, esa posibilidad de precipitación regresando por la noche con temperaturas máximas en los 86 grados. Para el martes, esperamos un día mayormente nublado, lluvioso, con temperaturas en los 45 grados como máximas. Note que entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, esas temperaturas estarán bajando a los 30. Entonces, al amanecer el miércoles, mis compañeros, usted y yo tendremos que abrigarlos muy bien porque esas temperaturas estarán muy, muy frías en los 37 grados. Máximas en los 49 grados para el miércoles y afortunadamente ya a partir del jueves estaremos viendo temperaturas mucho más agradables, un poco más tranquilas para nosotros. Con el gusto de siempre, les saludo Karen González. Vamos con Rubén Juárez con un poco de los deportes. Gracias Karen, muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a nuestros amigos del Valle de Texas desde Monterrey. En este viernes nublado, con ambiente moderadamente frío, no nos hemos movido de los 50 grados en estas últimas horas, aunque la precipitación ha cedido temprano. En la mañana, registramos llovizna, además neblina. Ayer por la noche, con la entrada de este frente frío, se registró fuerte lluvia, generando encharcamientos, crecidas súbitas de agua y cierres preventivos en varias calles y avenidas del área metropolitana. Algunas estimaciones de estaciones meteorológicas por acá han indicado hasta dos pulgadas de lluvia en unas cuantas horas con la entrada de este frente. Se mantendrá el ambiente moderadamente frío en las próximas horas. Si tiene plan de viaje este fin de semana, considere que el sábado vamos a amanecer cerca de los 53, por ahí en los bajos 50 en general, con máxima en los medios 60. Cielo nublado variable cambiando a medio nublado. Sube la temperatura un poco más el domingo, debe aparecer el sol, incluso en buena cantidad. La máxima en los 75 y hasta 78 grados el lunes, antes de que otro frente frío más fuerte, del que ustedes deben estar también pendientes, arriba en la región de la entidad y traiga temperaturas en un solo dígito, hablando de grados centígrados, bajos 40, incluso altos 30, no descartamos para el martes y el miércoles de la próxima semana con algunas precipitaciones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda David Faz para Somos Noticias. Karen, regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, David. Bueno, estaremos preparados para estas condiciones del tiempo. Vamos ahora con mi compañero Rubén Juárez con un poco de los deportes.